Cada año en la entrega de los premios CITA hay recordatorios, homenajes y reconocimientos. Este es un momento de reconocimiento y como en cada año les pido que a medida que yo voy leyendo, ustedes seguramente van a ir logrando descubrir de quién se trata. Las nuevas tecnologías digitales a las que los productores se incorporaron activamente, dieron origen a nuevas figuras de la comunicación, en particular las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, nos acercan a los agro-influencers, hábiles transmisores de información con una llegada amplia, un modo fresco y verosímil para hablarle a su público y para responder a sus múltiples comentarios y consultas. Uno de todos ellos se destaca por el alcance y la potencia de su voz. Es ingeniero agrónomo, productor de Angus del sudeste bonaerense. Intensificó su actividad en las redes en medio de la pandemia y ha convencido de que las oportunidades las crea uno mismo. Nuestro homenajeado desarrolló contenidos creativos, contados desde un lugar diferente, siempre pensando en sus seguidores y apostando por una educación interactiva y participativa en la era digital. Trabaja con un doble propósito. Por un lado, de cara a la comunidad productiva, difunde tecnologías y brinda recomendaciones de manejo que permiten mejoras de procesos. Por otro lado, busca dar a conocer el valor de nuestra actividad en la opinión pública, llevando una imagen realista de qué significa producir alimentos. Es creativo, es apasionado, positivo, un amante del agro. Sin dudas, es un líder genuino. Le damos un muy fuerte aplauso al ingeniero Bruno Rivoldi, más conocido en las redes como La Joya. Le pedimos que se acerque a recibir su homenaje y convocamos a Alba Ferrero de la plataforma de medios Chacra para que haga entrega de este premio. A ver, Bruno. Lo despedimos con este aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, Alba. Seguramente estará por ahí con María y Carmen, las protagonistas de sus videos.